Ciclismo, deporte que no para y gira alrededor del mundo sobre dos ruedas. Bienvenidos al canal Ciclismo por el Mundo, con la información de la versión número 71 de la Vuelta a Colombia. Cordial saludo. Al de Mar Reyes del EPM, Scocs se llevó la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre Armenia y el municipio caldense de Velalcázar, sobre 146 kilómetros, que por segundo año consecutivo recibe una etapa de la Ronda Nacional. La joven revelación de la Vuelta, Yesid Pira, defendió con categoría el liderato. Reyes hizo su escapada a falta de cinco kilómetros para la meta y se llevó la victoria por estrecho margen sobre José Tito Hernández, ahora el mejor hombre del Team Medellín, descontando segundos importantes sobre el líder y ahora es segundo en la general. El tercer lugar en la fracción fue para Alexander Gil a cinco segundos, el español Oscar Sevilla llegó a 11 segundos y el lote de líder encabezado por Didier Chaparro a 12 segundos. Estas las declaraciones de Aldemar Reyes, vencedor de la etapa, material facilitado por la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Ciclismo. Sí, estoy muy agradecido con mi equipo, con Dios, se nos da una victoria que veníamos buscando ya desde el principio, llevábamos tres segundos lugares y nos merecíamos esta victoria para el equipo porque la habíamos trabajado bastante. Además la idea es mantenerse ya, de pronto usted la apunta, ayudar un poquito a Juan Pablo, ¿quién es el que va a ir a ir a ir? Bueno, sabemos que Juan Pablo es el hombre más fuerte del equipo, lo ha demostrado y bueno, pues vamos a intentar buscar la carrera con él, es un hombre bastante fuerte y sabemos que tiene la condición para lograr el título. La clasificación de la quinta etapa con final en Belalcázar. Aldemar Reyes del EPM Scott con 3 horas 10 minutos 38 segundos. Segundo lugar para José Tito Hernández del Team Medellín con el mismo tiempo. Tercero, Alexander Hill del Orgullo Paisa a 5 segundos. Cuarto, Óscar Sevilla del Team Medellín a 11 segundos. Quinto, Didier Chaparro del equipo continental Super Heroes a 12 segundos. Sexto, Juan Pablo Suárez del EPM Scott a 12 segundos. Séptimo, Sebastián Castaño del Orgullo Paisa a 12 segundos. Octavo, Dani Osorio del Orgullo Paisa a 12 segundos. Noveno, Juan Diego Guerrero de Soñando Colombia a 12 segundos. Y décimo lugar para el líder Yesid Pira de Liro, Alcaldía de La Vega a 12 segundos. La clasificación general continúa al comando de la joven figura del ciclismo nacional Yesid Pira. Liro, Alcaldía de La Vega con 18 horas 42 minutos 48 segundos. Segundo lugar para José Tito Hernández del Team Medellín a 20 segundos. Tercero, Alexander Hill del Orgullo Paisa a 26 segundos. Cuarto, Juan Pablo Suárez del EPM Scott a 27 segundos. Quinto, Didier Chaparro del Super Heroes Alcaldía de Manizales a 59 segundos. Sexto, Dani Osorio del Orgullo Paisa a 1'15". Séptimo, Aldemar Reyes del EPM Scott a 1'18". Octavo, Oscar Sevilla del Team Medellín a 1'33". Noveno, Freddy Montaña del EPM Scott a 1'51". Y décimo, Aristóbulo Cara del Sundar Arawak a 1'56". Estas son las declaraciones del líder de la vuelta Yesid Pira, material otorgado por la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Ciclismo. Muy contento, gracias a Dios pudimos mantener el liderato. Fue una etapa bastante rápida, los últimos kilómetros muy duros y bueno, veníamos con muy buenas piernas y al final puede rematar muy bien y gracias a Dios estamos acá ya, todavía hay líderes. Este jueves se disputa una de las etapas claves de la vuelta. La sexta fracción, la controló individual entre Chinchiná y Manizales sobre 19.8 kilómetros, plato fuerte para los especialistas al cronómetro, con Oscar Sevilla como principal favorito. El líder Yesid Pira tiene segundos importantes a favor y la incógnita, si soportará la presión que tiene a sus espaldas con Sevilla, tiene una renta de 1'33", sobre el papel que es manejable. La única referencia que se tiene es la jornada inicial con el pólogo de 7 kilómetros en Yopal, de en terreno plano, donde perdió 50 segundos con Sevilla. Ahora en su terreno, el ascenso, ¿cómo será su presentación? El otro aspirante a vestirse de líder es José Tito Hernández, quien se defiende en la controló individual y su diferencia es de 21 segundos con respecto al líder. Se espera una controló con grandes emociones que ajustará la clasificación general y dejará algún significado de los aspirantes al título. Los favoritos para este día, Oscar Sevilla, José Tito Hernández, los dos del Team Medellín, Dani Osorio, Juan Pablo Suárez, la incógnita, ¿será el líder Pira o nos dará otra de sus sorpresas? El vencedor de la fracción, Oscar Sevilla, y la clasificación general, muy ajustada, con escasos segundos, en esos 5 primeros lugares. Si te gustan estos videos, dale compartir. No olvides suscribirse a mi canal, Ciclismo por el Mundo, y además una invitación especial. En Dos Quebradas, en el Lago La Pradera, Club Jerónimos, nacidos para ganar con la escuela de ciclismo que maneja Natalia Muñoz con niños desde los 3 años. Invitación especial para que se dirijan a la escuela y su hijo desde Tempanadad aprenda el manejo y la técnica de la bicicleta. Saludos a todos.